La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Antes de cantar en la sala de la Virgen, agradecer a don Juan José que ha puesto este broche de oro con su presencia en nuestra semana de cariño a la Virgen de hoy en su 75 aniversario. Agradeceros a todos los que han participado, lanzadores, carteros, miembros de la compañía y sobre todo agradecer a estas parroquias de la circunstancia que nos han acompañado también ahora. Y bueno, a ver tal verdad. A todos muchas gracias. A ver es una petición, especialmente para los que son de las parroquias de afuera y tienen estandarte. Algunos, tenéis coche, nos gustaría que los cogierais y los pudierais subir al pueblo porque para que vinieran no les dijimos hasta donde tenían que vivir. Entonces ahora cuando salgan pues los subís también y así ellos quedarán más contentos. Y ahora todos cantamos la salve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!